Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a una semana más de la materia de matemáticas. Estamos ya en la semana 30, que corresponde del día 19 al 23 de abril, casi, bueno, pues ya en el tercer y último trimestre. Los invito a ver el video de esta semana y pedirles que pongan todo su entusiasmo y empeño, porque ya estamos al final del ciclo escolar, ya falta poco. Entonces, espero que disfruten el video. Que tengan un buen día y una excelente semana. Nuestro tema de esta semana será Sistema de ecuaciones por el método de sustitución. Nuestro aprendizaje esperado resuelve y plantea problemas que involucran ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones y ecuaciones de segundo grado. Nuestro énfasis, resolver problemas que implican un sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución. Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas está formado por dos ecuaciones de primer grado, relacionadas entre sí mediante las dos incógnitas. ¿Qué se conoce sobre el método de sustitución? Bueno, aquí nos dice que cada ecuación representa una condición o una restricción del problema, por lo que encontrar la solución significa obtener los valores de las incógnitas que lo resuelven o hacen verdaderas ambas ecuaciones. Están Buder, un distinguido profesor de matemáticas de la Universidad de Denver, dice que la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples, complicadas, sino hacer las cosas complicadas, simples. Para seguir la idea del profesor Buder, se tiene un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas cada una, como podemos verlo lo que es en la imagen. Una ecuación 1 y ecuación 2, ahí no lo dicen lo que es la imagen. Se lo denomina X a la primera incógnita y Y a la segunda. A continuación, se tiene una situación problemática para emplear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y nos dice lo siguiente. En una escuela secundaria de la Ciudad de México, se llevó a cabo una campaña de vacunación. Se aplicó la vacuna P al 50% de las alumnas y al 20% de los alumnos. El total de personas fue de 70. También se aplicó la vacuna C, esta vez a un total de 55 personas, de las cuales 50% fueron alumnos y 25% alumnas. Empezamos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cuántas alumnas y alumnos recibieron las vacunas P y C en esa secundaria? Para resolver la situación problemática, se debe comprender como un primer paso el problema. Esto significa que la suma de alumnas y alumnos que recibieron la vacuna es igual a 125, donde el 20% de los alumnos recibió la vacuna P, el 50% de los alumnos recibió la vacuna C y el 25% de las alumnas recibió la vacuna C. Si se ordena la vacuna P, el 20% de los alumnos recibió la vacuna P, el 20% de los alumnos recibió la vacuna P. En la ecuación 1 se tiene 0.20X más 0.50Y, esto es igual a 70. Luego, nos quiere decir que 0.20X porque representa el 20% de los alumnos que recibieron la vacuna P y 50% o en este caso 0.50Y porque representa el 50% de las alumnas vacunadas. De manera similar, se encuentra en la ecuación 2, como pueden observar, 0.50 más 0.25 que sería igual a 55, lo que sería el 50% y 25% de los alumnos. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones se forma como podemos observarlo en nuestra imagen. Y nos quedaría de la siguiente manera. En la ecuación 1, 0.20X más 0.50Y igual a 70, se despeja cualquiera de las dos incógnitas que se tienen. Para despejar Y, se suma el inverso aditivo de 0.20X, que en este caso es 0.20X negativo en ambos miembros de lo que sería la ecuación. 0.20X más 0.20X negativo más 0.50 igual a 70 más 0.20X negativo. Bueno, de esta manera se tiene que Y es igual a 70 menos 0.20X entre 0.50 que sería, esta sería la opción 1. Para despejar X, se suma el inverso aditivo de 0.50Y, que en este caso es 0.50Y negativo en ambos miembros de la ecuación. Y nos quedaría 0.20X más 0.50Y negativo es igual a 70 más 0.50Y negativo. De esta manera se tiene que X es igual a 70 menos 0.50Y entre 0.20 y esto sería nuestra opción número 2. Veamos lo que es nuestra siguiente imagen para explicar lo que sería la ecuación 2. En lo que estamos viendo nos dice que 0.50X más 0.25Y es igual a 55. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, se despeja la incógnita X sumando el inverso aditivo de 0.25Y que es 0.25Y negativo en ambos lados de la ecuación y se multiplican ambos miembros de la ecuación por el inverso multiplicativo de 0.50, obteniendo X es igual a 55 menos 0.25Y entre 0.50 y bueno, que es la opción 3. Por otro lado se despeja Y de la ecuación 2, para ello sumas en ambos lados de la ecuación el inverso aditivo de 0.50X que es 0.50X negativo, después se multiplican ambos miembros de la ecuación por el inverso multiplicativo de 0.25, obteniendo que Y es igual a 55 menos 0.50X entre 0.25 y esta sería nuestra opción número 4. Como pueden ver en cada una de nuestras ecuaciones tenemos dos opciones. Ahora debemos de considerar que la situación del valor algebraico de la incógnita elegida debe hacerse en la otra ecuación, como lo hemos venido explicando. Es decir, si se elige el despeje de una incógnita de la ecuación 1, se debe sustituir en la ecuación número 2. De este modo, se tiene el despeje de la incógnita X de la ecuación 1, por lo que se sustituye del valor en la ecuación 2, como podemos observarlo. Entonces, el despeje de la incógnita X de la ecuación 1 es X es igual a 70 menos 0.50Y entre lo que sería 0.20. Después, en la ecuación 2 se sustituye la incógnita X o el valor algebraico en lugar de la X de la ecuación número 2. El despeje de la incógnita X de la ecuación 1 es X es igual a 70 menos 0.50Y entre 0.20. Continuando, en la ecuación 2 es 0.50X más 0.25Y es igual a 55. Para hacer la sustitución, se reemplaza el valor algebraico de la variable X que se despejó de la ecuación 1 por la X de lo que sería la ecuación 2, lo cual implica que 0.50 multiplica a paréntesis 70 menos 0.50Y entre 0.20. Se cierra paréntesis más 0.25Y igual a 55. Bien, para resolver lo que sería la nueva ecuación de una incógnita, primero se resuelve el paréntesis de la siguiente manera, como podemos observarlo. Se divide cada término dentro del binomio entre 0.20. Esto es 70 entre 0.20 igual a 350 menos 0.50Y entre 0.20 igual al sustraendo que sería 2.5Y. El resultado se escribe en la ecuación y se obtiene la expresión que sería 0.50 por paréntesis 350 menos 2.5Y más 0.25Y es igual a 55. Se realiza la multiplicación de 0.50 por 350 menos 2.5Y y se obtiene 175 menos 1.25Y más 0.25Y que es igual a 55. Continuando, o para continuar con el despeje, se elimina el 1.25Y del primer miembro de la ecuación al sumar su inverso aditivo. Como podemos observar que es 175 negativo en ambos miembros de la ecuación y se tiene que 1.25Y negativo más 0.25Y es igual a 55 más 175 negativo. Se reducen términos semejantes ahora sumando y restando los que tienen la misma parte literal y se tiene que en el primer miembro de la ecuación nos queda 1.75Y negativo más 0.25Y es igual a 1Y negativo. Y en el segundo miembro se obtiene 55 más 175 negativo que es igual a 120 negativo o menos 120 como quieran nombrarlo. Así, se reconoce que ambos miembros de la ecuación tienen valores negativos. Para terminar el despeje, se multiplican ambos miembros de la ecuación por 1 negativo, teniendo que 1 negativo por 1 negativo Y es igual a lo que sería 120 negativo por 1 negativo, dando como resultado Y igual a 120. Es decir, Y representa el número de alumnas que en este caso es de 120. Espero haya quedado un poco más entendible. Requerimos de realizar varios ejercicios para practicar, pero va a ser la forma en que va a quedar un poco más despejado lo que sería este tema, el hacer varios ejercicios para estarlos practicando e ir despejando nuestras dudas. Muchas gracias. Llegamos al final del tema, chicos. Nuevamente agradeciéndoles por haber dedicado el tiempo necesario para ver este video. Les invito también a que si tienen dudas, recuerden que de forma particular, a través del chat de Teams, nos pueden hacer llegar sus dudas o sus comentarios. Los invito a que sigan realizando las actividades que les proponemos semana con semana para que no se atrasen. Los invitamos también a nuestras clases virtuales para que cualquier duda en el momento se pueda resolver. Y bueno, pues desearles que tengan el mejor de los éxitos y que pasen un excelente día. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.